Hola que tal a todos, vamos a seguir aquí meditando sobre el libro de Esdras, hoy quiero hablarles sobre Esdras capítulo 7, está fuertísimo, como siempre las enseñanzas de Dios son poderosas, el versículo 6 de Esdras capítulo 7 dice así, Este Esdras, usted ya sabe que significa el nombre Esdras, ¿no? Al que Dios ayuda, subió de Babilonia y era escriba, experto en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado. Yo quiero hablarles aquí sobre la mano de Dios, la poderosa mano de Dios, símbolo de que la presencia de Dios le acompaña a una persona. En esta ocasión en la historia de Esdras, él fue a pedir varios permisos a un rey que era un rey persa, de otra creencia, de otra cultura, ahí en Babilonia, y él entonces tuvo esta alegría, esta dicha de poder tener concedido todas sus peticiones. Ahora, todo aquí es muy claro de que Esdras logró que todo se le concediera porque la mano de Dios estaba sobre él. Cuando la mano de Dios está sobre una persona, entonces esta persona es guiada por Dios, Dios le da sabiduría, Dios le da las indicaciones, y todo esto es aquí en la mente, es en el corazón. Al igual que cuando, por ejemplo, una persona está sobre influencia maligna y la mano de un demónio está sobre ella, entonces esta persona vive perturbada, atormentada, vive mal, y así era lo que le pasaba a Esdras en el caso de que la mano de Dios estaba sobre él. Y yo quiero que usted que se quede aquí hasta el final, la mano de Dios esté sobre usted. Si la mano de Dios viene sobre usted, usted está protegido, usted será guiado. Si la mano de Dios viene sobre usted, la mano de Dios puede hacer lo que la mano del doctor no puede hacer. La mano de Dios puede hacer lo que la mano del abogado no puede hacer. La mano de Dios es poderosa. Y Dios le creó al hombre, ¿no? Con sus manos ahí del barro, y él puede hacer que usted hoy sea guiado por él. Ahí dice aquí, en el versículo 9, así, Porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia, y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén. Otra vez, porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia, y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén, pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. Yo no sé si a usted le queda claro, como a mí se me queda muy claro, de que fueron cuatro meses de viaje largo, de Babilonia a Jerusalén. Él llegó, llegó a Jerusalén, pero él llegó a Jerusalén no porque él sabía el camino, la ruta estaba perfecta, no hubo problemas, no hubo impedimentos. Él llegó a Jerusalén porque la mano de Dios estaba sobre él. Mira, yo no sé a dónde usted quiere llegar, pero usted no va a llegar sin Dios. Pero si la mano de Dios esté con usted, no importa las manos que estén en contra, usted va a llegar. Sobre todo, recuerde, Jerusalén es la nueva Jerusalén, es el cielo, es la vida eterna con Dios. Usted solo va a llegar si la mano de Dios esté sobre usted. En el versículo 10 dice así, Porque Esdras, aquí está la razón de por qué él tenía la mano de Dios sobre él, porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor. Y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Yo predicaba eso a las personas que participan aquí los sábados, todos los sábados, 7.30 de la mañana, aquí en Tacubadia. Yo les estaba hablando sobre esto y estábamos juntos en ayuno, ayunando. Y Dios nos dio esta revelación de la importancia de que nosotros estudiemos la palabra, que tengamos esta lectura. Una cosa es que usted lea la Biblia por leer. Mira, está incluso aquí abierto, Esdras. Una cosa es leer por leer. Otra cosa es cuando usted medita. Hay mucha gente incluso que estudia la palabra de Dios, pero son creyentes hasta poseídos. Misericórdia, que Dios tenga misericórdia, piedad, porque no es solamente tener una Biblia, o leer la Biblia, o estudiar y hacer un curso de la Biblia. Significa meditar, poner en práctica, practicar la palabra. De nada le sirve saber. Si usted sabe y no practica, entonces usted no sabe. Palavras son puras palabras. Si usted no las practica, siguen siendo palabras. Las palabras de Dios tienen poder, pero solo tienen poder en la vida de los que practican y creen en ellas. Y aquí está la razón de por qué la mano de Dios estaba sobre Esdras. Porque este hombre se había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, la palabra, y a practicarla, y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. ¿Usted quiere que la mano de Dios esté sobre usted? ¿Usted quiere que la mano de Dios le ayude a usted? ¿Esté con usted como estuvo con Esdras? Ahí está el secreto. Que usted se dedique de todo corazón a estar en contacto con la palabra de Dios. Y para terminar, el versículo de número 27 dice así. Bendito sea el Señor, Dios de nuestros padres, que ha puesto esto en el corazón del Rey. Yo salté aquí varios versículos, pero usted puede leer completo Esdras capítulo de número 7. Usted va a ver un rey incrédulo en donde Dios puso en su corazón, en donde Dios influyó en su espíritu para que él le favoreciera al pueblo de Dios, a los que confiaban en Él. O sea, Dios tiene este poder de usar incluso personas que no creen en Él, o personas improbables, personas que usted ni se imagina, para favorecerle a usted que cree en Él. Y Él dijo, Bendito sea el Señor para embellecer la casa del Señor que está en Jerusalén y que me ha extendido misericordia delante del Rey y de sus consejeros y delante de todos los príncipes poderosos del Rey. Así fui fortalecido según estaba la mano del Señor sobre mí. La mano del Señor sobre mí. Dios sobre mí. Y reuní a los jefes de Israel para que subieran conmigo. Cuando la mano de Dios está sobre una persona. Entonces Dios le da fuerzas. Dios le fortalece. Aunque usted esté enfrentando muchas luchas, la mano de Dios le fortalece. Si usted quiere, la mano de Dios está ahí con usted. Acabe aquí ahora este mensaje. Y haga una oración sincera, Jesús. Haga una oración sincera de todo su corazón, pidiéndole a Dios para que su mano venga sobre su vida. Para que la mano de Él le toque a usted. Y que la mano de Él haga por usted lo que sus manos mismos no pueden hacer. Encomiéndese a Dios. Entréguense sus manos. Y Él le guiará. Está bien? Yo espero que le haya ayudado a este mensaje. Si usted quiere, vamos a estar aquí este sábado, ayunando 7.30 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Avenida Revolución número 253. Y me gustaría que usted participara aquí con nosotros. Porque no es igual aquí por internet que presencial. Está bien? Que Dios me lo bendiga mucho. Voy ahora a leer sus comentarios. Bendiciones. Y hasta una próxima meditación de fe inteligente. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!